Oye, saca el dedito que te pique el gallo y ponte pa' esto, que no me quede el celular Al 40-55-99, las llamadas como llueve Sale, al 40-55-99, las llamadas como llueve Así que mira, eh Mira Me pusieron un teléfono que me causó gran alegría Sin embargo no pensé que resultará mi agonía Y es que lo marcan muchas chicas por la noche y por el día Coñas vas a pagar aquí que arruinarán mi economía Ya no me deja componer ni a mi esposa Ya han dicho que me va a perder Son las manas de esa sorpresa que al escucharme no se puede contener Al 40-55-99, ¿qué cosa es? Oye, como le llueve Ay, el móvil hace ring, ring por la noche y la mañana Es que me llama Juanita, también me llama Susana, que bárbara Al 40-55-99, ¿qué cosa es? Como le llueve Y a mi esposa le tienen alta la presión Con ese seguro Con ese llama que llama la fanática de este timón Oye, así que ¿Qué barbaridad? ¿Qué barbaridad? ¿Llamadas? ¿Cómo le llueve? Entonces, escucha Tú me llamaste y yo no contentaba Yo no esperaba tu llamada Que tú piensas, Didi, te consideraba Tú me llamaste y yo no contentaba Tú me llamaste y yo no contentaba Te quedaste en eso Eres una niña bien bonita Pero eso no puede ser Cuando esperaba tu llamada Te quedaste en eso Ay, sí, mi esposa te colgó Mamita, que yo no contentaba Cuando esperaba tu llamada Te quedaste en eso Pero eso llama, llama Tanto que llamaste y al final, mamá Te quedaste en eso Ay, y te quedaste Te quedaste en eso 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 Oye Te quedaste en eso Te quedaste en eso Y ahora te quedaste en eso Pero venga ya Tú no me llames más Te quedaste en eso Porque si sigues yo me voy a aportar Te quedaste en eso Y eso que tú quieres, mira, yo no te lo voy a dar Te quedaste en eso Y no te meto cabra vida a ti Te quedaste en eso Y no te meto cabra vida a ti 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 Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Hasta que te deje la gana 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 Sube Hasta que te deje la gana Hasta que te deje la gana Se va, hasta que te de la gana Pero después, por ahí, por ahí, paró Hasta que te de la gana Hasta que te de la gana Tú sabes por qué Hasta la una, hasta la dos, hasta la tres, hasta la cuatro, hasta la cinco Hasta que me de la gana Ya seré No, no, que va Una, dos, tres, cuatro, cinco Hasta que te de la gana No, 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 no No se lo que ponga una vida sin ti Vamos a poner ahora Vamos Vamos a poner ahora Vamos a poner ahora Vamos a poner ahora Ahora, sube, sube, sube Vamos a poner ahora Oye Vamos a poner ahora Vamos a poner ahora Vamos a poner now Vamos a poner ahora Vamos a poner ahora ¡Oye!